Pero bueno, ahora sí, vamos a lo que quería mostrarles Este juego Se lo vi jugar al Rubius Pero yo ya lo he jugado en el pasado, estoy 100% seguro ¿Qué es IQ Test? ¿IQ Test? No, parate, parate, parate Vamos desde Start Game primero A ver Ajá, este Uno ¿Modo el cursor? Le voy a sacar el señal para Para que esto no juega Porque quiero que sea full jajas ¿Modo el cursor? Para dibujar algo, perfecto, listo Esta es mi primer cosa, nivel 2 Dibujá algo Que toque la bola ¿Te puedo esto? Muy bien Gane, fácil Esto es increíble Ah, tengo que tocar esta pared Con la pelota Y puedo dibujar todo lo que yo quiera Esto es fácil Haces así Papita Pap Muy fácil Esto es fácil Nivel 4 Touch the left wall With the drawing Draw A stick And left it drop Ah, tengo que tocar La mala suerte Lo casi no era La mala Bueno Listo Bien Pude, 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 pude Ah, desbloqueé una Ah, desbloqueé un montón de juegos ahora O muchos Any button Ahí está Oh ¿Qué? Bueno ¿Qué? No puede ser Que pare Ok Ya Take the ball Ah, tengo que sacar la bola de ahí Muy fácil esto Perfecto Perfecto Muy fácil Easy Easy Make the ball Touch Así que la pelota Toque la pared Esto Como repito Vi que Rubio lo jugó Y se La cuncha Oh ¿Más abajo? Pero no va a salir así No, no, no Toca la pared Dale No toca la pared Pelota puta Ah Dale Muy fácil El hijo del gordo Tu cara Ah Buenísimo No No va a tocar No, si la bloqueaste ¿Cómo va a salir de ahí? Ah, mal Es verdad La nota musical De los Salí, salí, salí El hijo El hijo, el hijo No, el hijo Para verga Que está costando Estoy tratando Sabrina Rodríguez ¿No me ves? Sí, sí Te veo Fácil Facilito 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 ¿Cuántas veces Le hiciste Pelotudo? Y este tenés que hacerlo Antes que toque Ah Uh, pará Pará Pero a su vez Tenés que hacer Que la pelota se mueva Mami Esto es muy fácil Sopla La sopla No puede ser Dos pelotas No No Nivel bebé Escúchalo Mami Todo se arregla acá Ay, sí Pensé que no tenía solución Todo se arregla 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 Bien Nivel no Nivel no Draw something Entendí el chit Tengo que tocar algo Que Ah Pará Pelotuda Tengo que tocar algo Que toque No, pero Hacele No te espure Ahí está Sorry Dejá a la gente Que sabe Dejá a la gente Que sabe Bueno Poné cinco bolas En el plato De abajo ¿Puedes cambiar Capaz de lugar La cámara? Ahí está Para allá Ahí está Capaz mejor ¿No? Poné cinco No, supongo Que serán De las que están Ahí adentro Pará Primero Vamos a la vuelta Esperá No, pero Pará, pará Primero hace un puente Para que se dirija No, pará Porque se te van a caer a la nada Pero primero Quiero saber Cómo sacarlas Quiero traducir ¿Qué dice? Voy Voy bien Voy bien Esto es así Ahí Puse para mí Ahí está Ahí está Bien Pará Pero primero Quiero saber Cómo sacar Las pelotas Ahí Ahí está Ay, casi Che, pero esto ¿Cómo la saco De acá, boludo? Ah, un triángulo Es cierto ¿Por qué la pintabas? ¿Para qué se llama Más pesado, boluda? Ah Capaz Si lo Se puede hacer Mucho Si se dibuja Persistentemente Con el mismo punto Eso Ahí está Bueno, pará Bien, bien, bien Pará Hacé un triángulo Y hacélo bien pesado Pero dice que tenés que dibujar Muchas O sea, me parece que Te puedes dibujar Muchas veces arriba ¿Me entendés? Acá voy a estar Pero hacéla pasando La línea Hacéla pasando la línea Si no te pasa nada Acá voy a estar ¿Podés probar lo que te digo? Hacélo muy pesado ¿Cómo lo hago pesado? Tipo, muchas veces Dibujá así arriba Tipo, muchas, muchas Muchas Hacé un triángulo No, gordo Pero no Pero no Pero no, boludo Así, no En el mismo triángulo Así lo hacés más pesado ¿Me entendés? Esto es así, mirá Así, una punta Y después Full peso 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 Y punta ¡Ah! ¡Ay! Lo tapé ¡Para! ¡Para que me concentre! ¡Para! Dale Párate Una punta Y full peso Full peso Full peso Ahí, ahí, ahí Mucho, mucho, mucho Ahí va Uno Eran cinco Capaz más largo el palito Pero, ¿cómo? No llego, boluda Está muy... Ah, es verdad Ah, ya sé Si no Por acá Y toda esta parte así Al re... No Hacelo del medio Como para allá Como para la izquierda Es que quiero La puta Pero hacer el palito Cerrá un poco el orto Y dejá jugar a la gente Que sabe Hacé de vuelta el palito Como estaba Está bien con el palito Chicos, elijen querer Elijen querer Esperen Dale, a ver Escucha Porque ahí arriba Dice Se puede hacer mucho Si se dibuja Persistentemente En el mismo punto Sí Esto dibujar En el mismo punto Sorry Esto Esto dibujar Claro, bueno Ahí, ahí, ahí Bueno No Ahí no Capaz pesa más Si lo haces así Límite de paciencia A ver Me estresás ¿Será el orto, Kerry? Ay ¿Y ahora no más? Boluda, pero para hacer el nivel No sé ¿Y una flecha? ¿Cómo una flecha? Es que esto es muy grueso Yo no puedo hacer más fino Para mí lo clave es eso que dice Que tenés que hacer muchas veces Es esto, Sabrina La puta que te parió Ya sé lo que es Bueno, claro Pero eso supuestamente Lo hace más pesado Ya sé Y no ves que es lo que estoy haciendo Bueno, pero hacelo más veces Esas son pocas Para otro lado No, parate Vamos a hacer Así Pero no lo hagas tan Eso, no lo hagas tan largo ahí Ese es más largo el palito Y si le haces una línea Recta para adelante nomás O sea, tipo para abajo Un tipo así ¿Así? Eso, ajá ¡Ah! Hay que darle con caña, boluda Es lo que A ver A ver, vamos Te quiero tanto, gordo Que te caeré trombada ¿Ves? Eso, eso, eso Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Oh! ¡Sí! Faltó dos Dale, vuelta ¡No lo sé! ¡Pará! Se puede conseguir hacerlo, boludo Bueno, perdón, perdón Es que me emocioné Aparte Es así, así, así Entonces, está bien ¿Qué dije yo? ¿Para qué leo? Ay, Dios Todo yo tengo que hacer, boludo Ah, güey El que sabe, sabe Hace una hora Hace una hora, sabe Te lo está diciendo Dice el chat Ay, uy Una, una, una Bien Falta una Dale Se puede seguir con el jame Si no lo funciona Uy Che, ¿sí, pero pasamos? No pasa nada ¡Vamos! Todo yo ¡Todo yo! ¡Todo yo solo! Ah, bueno Hace dos horas Que le estoy diciendo A la idiota ¿Eh? Esto es fácil Ya hemos hecho cosas Así nosotros Se va a tapar Sabri, vos confía Hacelo más abajito Sabri, confía en la cal Te lo pido, por favor Confía en la cal Más abajo Confía en mi cal, gordo Hacelo abajo al piso Ahí Bien pesado Bien pesado Bien pesado Bien, Sabri 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 No, no quedó mal Ah, tú sacarle igual No tengo que hacer que Ok, párate No sé ¿Cómo hago esto? Ya sé Ya sé Ay, ay, ay A ver, así Está bueno Ahí va Sal, pelota No, no, no Dale ¿Y si se hace un triángulo Del otro lado? No puede ser Yo Todo yo Yo solo Yo solito Muy bien, gordo Te felicito Muy sencillo Muy, 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 muy Muy fácil Ay Toda la primera voy a hacer Y eso Dice que lo pare ¿Lo está diciendo? Allá Uy, salió volando Uy Se va a acuchillar Allá Me vuelo loco, eh Me vuelo loco Me vuelo loco Ay 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 Bien, gordo Vamos Culeo Draw something Draw something Draw something Draw something Draw fanfi No diga fanfi La puta que te parió Ah, toca dibujar Dibuja algo y toca el área roja ¿Dónde está el área? Ah, está allá Sorry Yo te explico ¿Cómo se hace esto? Ay ¿Pero cuál es el área roja? La arriba ¿Ah? ¿Pero no es más fácil Hacer una línea? No, que no me deja Dibujar allá arriba ¿Cómo no te deja Dibujar allá arriba? No me deja Dibujar allá arriba Yo te voy a dibujar Demostrar cómo se hace esto ¿Vos? 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 Sorpréndeme Solamente pay attention ¿Sí? A ver, a ver Draw something Draw something Quieto Ah Es buena Peso, peso, peso Peso, peso ¿Está lista? Vamos, vamos ¿Está lista? Sí, sí, sí Saludele Vos aprende ¿Cómo se hace esto, Sabrina? Aprende A ver ¡Pum! ¡Ah! Era más fuerte Era más fuerte Era más fuerte No puedo creerlo No puedo creerlo Pero, pero, ¿está bien? Hacé bien así Sí, sí No, pero tu tobogán Tiene, aparte Que tiene tu tobogán Estaba bien la cal, boluda Pará, pará, pará Tu tobogán es como un... No, tú No, no es tobogán Como tu subida y baja Es como un tobogán Eso ¿Vuelve, vuelve, 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 vuelve Dice... Ah... ¿Dicen qué? Ahí está No, a ver Quita ahí Ahí está Vamos, ¿eh? Vamos, vamos Carga, 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 carga O hacerle más grande también Cierra Ah, más rápido ¿Así? ¿Así? Más grande Creo que sea tipo más... Chicos, hablen de chat Porque voy a estar acá un rato, ¿eh? Voy a estar cargando, cargando Cargando Estoy cargando acá mi... Mi... Mi piedra Es un subida y baja Dale, gorda, dale, dale Vamos, vamos, vamos ¡Pum! No puede ser Dice que haga más grande la forma de abajo El tecangulito A ver un poquito más grande Si funciona Para, igual no está mal, o sea Escucha, ¿y si lo haces largo, largo Y haces que toque? No sé si toca Pero si lo haces más largo Y toca el palo Ah, sí, 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 mirá Se me ocurrió otra cosa ¿Qué pasa si hago esto? Mirá Hace una línea No, 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 no Vos mirá Vos pay attention, ¿eh? Subirá Ojo, ¿eh? Es buena Es buena No, hace como estabas haciendo recién Sabri, Sabri Trust en la cal Trust en la cal Tiene que ser una parábola perfecta esta Para que gire Es muy difícil, gordo Lo que está diciendo ¡Ey, ey, ey! Confía No sube, gordo Que no haga subir Mirá Sube, sube, Timmy ¿Vos te das cuenta que no va a subir? Escucha, bueno, pará Hace esto Hace vuelta la B grande Ay, pero qué mierda que hiciste Y ahora hace una línea Bien así Desde allá arriba No, pará Hasta la otra punta Hasta la otra diagonal Desde la diagonal esa Hasta la otra diagonal No Hasta la de enfrente Diagonal Eso, así ¿Acá? Sí Pero no te toca No, gordo ¿Vos me dijiste? No, pero tiene que Tiene que tener sentido ¿Qué me dijiste? Bueno, pero pará Que toca ahí, boludo Abre Haceme a ver Dando el de abajo Ahí está ¿Y yo qué hago ahora? ¿Y ahora? Tirale algo ahí A la izquierda Ah, pará Igual puedo hacer así Así Está torcido Confía en la cal Sabri En la rodriguez Bueno, dale Ahí ya se para Dale Es que no hay tanto Tanto espacio Ah, puede ser igual, eh Sabri Puede que tengas razón No sé No sé Yo confío en mí misma Así que no te puedo Puede Puede que tengas razón Igual Yo lo que quería Que No Es que se traba En la pared Se puede hacer tan largo Sarina Rodríguez Ah, pero voy a hacer así Pará, pará Dicen que hagas bien Hacé bien grande La B Hasta arriba casi Y ahora Escuchá Hacé Lo que pasa es que Lo hiciste muy grande Si no tendrás que hacerla Hasta ahí arriba Tratarás de hacer una línea recta Que quede parada en el medio Poner un puntito De un lado Y después del otro Lo que tirás de una bola ¿Me entendés? Ahí hay una línea recta Bien al borde No, pero ¡Oh! ¡Todo yo! Ay, perdone Que me puse Se pegó un grito Me asusté Oh, y ahora ¿Qué quiere este juego? Es fácil esto Es bastante Pasa que si no Que se quede Para que o sea todo esto Ay, qué risa Tienes que hacer Que toque el suelo ¿Cómo? Se fue la ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Todo yo solo Che, pero ¿cómo? ¿Cómo me arreí con el anterior? Pará, primero creo que Tienes que hacer una línea Algo que divida, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo me hace caso El cardo? Ay, es que siempre Va a caer así Oh Todo yo solo ¿Y ahora? Maníbré Pará, pará Porque quiero ver Dónde estaba yo ¿Quién se? May de volta De vuelta Para ver Pero ya lo hice este Bueno, será Qué cagada me mandé Qué cagada me mandé Qué cagada me mandé Si llega a salir de ahí No, fue la lengua No, no, no ¿Qué pasa que...? ¿Cómo hago este? Lancélo más abajo, gordito No, porque se va a subir ahí Va a quedar arriba, ¿no? ¿Confío en la calle? No No confío Por la lógica No Ah, tardaste A ver si tirás No Claro, dice que antes era sacarla Ahora es que toque Soplalo, soplalo Va, va, va Es que... ¿Tiene que tocar? Bueno, pará Si me caso Baja Ya sé, ya sé Ya sé Ay, ya, ya Ay Pero eso no va a tocar Sabri ¿Cuántas veces te voy a decirte que confíes en la calle? A ver Confío ¿Estás segura? No Pero vos déjame Apárate Dale, dale, dale Duro, 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 duro Uh, la boita Ah, mira Ojo, eh A ver, vamos a hacer Dale Uh, es un dildazo Te voy a decir Oh No Poo Yo, gordo Escuchame Ahora Hacé una larga hasta abajo Como hoy hiciste No, no puede ser No, eso no No Al costado Y que termine en el piso de abajo ¿Qué querés hacer? ¿Por qué voy a probar, Sabrina? Bueno, pruebe, pruebe Pero no sale de ahí, gordo No Le hiciste una pared ahí ¿Vos? Le di que era Más abajo, más abajo Hace un tecaángulo ahí abajo o algo Para que se levante Ah Para que Te entendí O algo Por eso yo decía Que haga una bola Allá abajo Tentaní, tentaní Tentaní O una bola Algo, lo que sea Algo que No, muy grande Te pita el choto Pero bueno, sí No toca la pared ¡Ay! Elijo creer Hasta el último Quiso ser heroica Pero igual Me hiciste reír Pero está bien, boluda Elegí creer Ay, qué increíble Ahí va, ahí va ¿Cómo se mueve a que suba, boludo? ¡Ay! Escuchá, hacelo bien ahí, chiquitito Es que se enganche Ahí va, ahí va Es ahora, es ahora, es ahora Es ahora, ¿eh? No, no sirve Hijo de tu mamita puta Draw fanfi Draw fanfi, draw fanfi No fanfi Ay, Dios, me jodan No, 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 escuchá Ahora sí me callo a mí, ¿podés una vez? ¿Para, para, para, para? Bueno, te doy una chance más, ¿puedo? Yo lo que yo te digo Pero todo es más así Ay, ay, elijo creer Ay, elijo creer Justo quedó ¡Oh! Ay, yo me estaba poniendo nerviosa ¡Elegí creer, Mariel! ¡Elegí! Te costo igual ¿Eh? Tú sacala Esta es sencillísima Pero facilísima ¿Confías? Por lo menos no digas eso Porque después, ¿qué decís eso? A la primera Voy a tragar 10 minutos Pati, sos unicrópita Eso lo que yo de una vez, ¿no? ¿Quién pensó que iba a funcionar? Era el medio, era el medio Vos no sabés nada Era el medio, tarada A ver Era el medio, era el medio, era el medio Se rían, idiotos Sos uno idiota, gordo Oh, no No, para mí tenemos que hacer como un triángulo Del lado derecho o izquierdo Da igual Como para que haga Tope arriba No No, en realidad tiene que tocar No, tiene que tocar la diagonal La de arriba, la de derecha No, gordo No No Que toque este vértice Que toque el vértice de arriba Eso, algo así Algo así Nunca pensé que me iba a reír Tanto me dejo de mierda Sari, confía Mirá Confía en la catapulta Pero, ¿y ahora qué vas a hacer? Pará, pará ¿Cuál es tu idea? ¿Qué tiene que pasar? Pará, pará No Quiero saber qué tiene que pasar Va a quedar mi super piedra Mi super piedra Sí Ajá Y se va a levantar Tan fuerte La pata de abajo Aquella Que va a volar La calcita de la verga La pata de abajo No está enganchada, gordo Sari Voy a decir por última vez Confía en la cal Near Near, eh Mirá, mirá, mirá Se contrae Se contrae Se contrae No, sí Tenés que hacer eso que te digo Sari Esta Esta Mira Chao Es acá Mi cara, chicos Si estoy viendo mi cara Sabri Sabri Es esta Dale, dale, el hijo Me la elijo Pero voy a estar con un rato Mientras voy a leer el chat Pero voy a estar con un rato Dale, a ver Es acá, es acá, es acá Es acá Es acá Les apuesto Les apuesto 80 mil millones de estrellas A que es esta Si lo hace ¿Qué pasa? ¿Qué poco más? Es más no va a pasar nada Pero bueno ¿No va a pasar nada? No Estuvo cerca 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 Trola Se te lo la cacona Sabrían decir la verdad No Yo haría algo como un Hay que hacer peso de un lado Gordo De un vértice de arriba Pero ¿Cómo? Ey, buena Pero más A ver No Ah, ya sé Ah, me gusta más Ahí le veo un poco más de sentido ¿Eh? No te voy a mentir Ah Pará, pará Más abajo, más abajo Más abajo, más abajo Eso que se enganche Bien abajo, bien abajo Bien abajo Estamos re vividos Igual me encanta Aparte Llega a un punto Que nuestra cabeza se ve bien Pero no pasa Ya sé Ya sé Mira ¿Qué? Mira Ahí ¿Qué? No No, la verdad que esto me dejaste impresionado Muy bueno No se te ve, gordo Están mirando al piso, boludo ¿Qué haces, gordo? Están mirando a la cámara 700 IQ Sí, dale, pelotudo 700 IQ 700 Grafanzin, dale Ay, no Tu cara A ver, 700 IQ, dale Te voy a ponerle el contenedor Doy vuelta el contenedor Chau Ah, amigo Pero ¿Cómo? ¿Una escalera y sube? No sé ¿Qué tan blandito es? Es blandito, eh A ver Algo entre las patas Un círculo Entre las piernitas ¿Qué le haces a una escalera, boludo? Para que la suba Dale, idiota Bueno, ahora subí la ¿Qué le hago, boludo? Ya sé, ya sé Ya sé Mirá En el chat pone Mildi Q salió del chat Y sí, la verdad que ahora sí Mirá, mirá Sabri No, entre las piernas Sabri Sabri ¿Quién es el hombre ¿Quién es el hombre del Mildi Q? Vos, Gordo Listo Se aplasta ahora Se nos va Alex Al círculo ¿Quién es el hombre del Mildi Q? Es quien tiene el mouse Corsair en sus manos Y Ojo, para, 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 para Para, 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 para Para, para, para Para, porque Alex Quiere tomarse Dale, pelotudo Para mí tenés que hacerle una bolita Y ir entre medio de las patas ¿Para qué? Para Como para que después se levante La cara del gordo No sé, yo imagino A ver Algo dice Ir las manos ¿Qué? Ey, que dé la vuelta Puede ser Tipo que haga Pará Entendí lo que querés hacer Creo que ya capté tu idea Un poquito más Quieto Alex Quita ahí No sé si nos va a dar Según la parábola Que estoy pensando Si Si vos querés que El gire y caiga Según la parábola Que estoy pensando Y si la lección de Newton Aplica la física Y la termodinámica Que tiene que aplicar En este momento Por la presión de la masa Y la fuerza de la aceleración Del cubo ¡Pam! ¡Para! Ahí hay que dibujar algo abajo Y ir subiéndolo Ey, no fue tan mal Igual No, pero Very difficult igual Ey, cuando salte Dibújale algo Y lo vamos levantando Sí, dale ¿Qué mierda te pensás Que sos, Sabrina? Sí, sí, sí Confía, confía Cuando salte Dibujá algo abajo Así lo trabajas ahí Y después dibujamos Otro arriba Hacemos otra de estas Una Genki Dama de nuevo Posta Proba Mirá Bueno, ahora no saltó mucho Ay, paré Paré Eso, paré Paré, paré Dale En los pies, en los pies En los pies Dale, dale, dale Ey, el hijo Jodido, eh Pasa que es muy chicloso Y te rebota Chicos Chicos Ay, se nos trabó Despegate de la paré Despegate Mientras ya Y si voltea la caja grande Dicen, no sé Ya probé No se puede Ni se mueve la caja grande No, ya sé Paré ¿Esto cuenta como dibujo? ¿Esto que estoy haciendo? No, creo que no A ver, sí Es que estoy haciendo muy grande El otro Pero es como mierda A ver, juguemos a pensar Hace un círculo ahí Algo así No, un círculo haría yo Bueno Ahora se hago las patas Andá rellenándole las patitas Ey, haz eso Pará, pará ¿Qué va a tener las patas? ¿De qué la gota? Claro, abajo Para que vaya subiendo ¿Le hacés? No No, yo haría tipo un círculo Uy, le atrevisé la gala Pará, eh Pará, pará Pará, pará 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 Final Final ponen en el chat Chicos Check this out Check this Ah, le voy a pegar el palito Pum Dale, ahora Ahora, hazlo Hace de ahí Pará Ahí va, mirá Hacen un círculo allá abajo Para que no vaya Porque si no se va a caer en el círculo ¿Círculo? Se va a caer en ese En ese espacio negro Ay, no puede ser No, se nos va Pará, que vuelva Se nos fue Ahí volvió Sí Increíble Amigo lo que juego Puro gente Eh Perdón Hacé la bola Tocar el aire roja Esto nada Pero esto ya es Ah, pero tengo que tirar el Pero ¿Me estupeé? Pero ¿qué fue? No, pero Uh Machine book Ah, tiene que tocar The left wall Ah, es al revés Literalmente al revés No sé qué hay para otro lado Vení, buh Vení, papi Eh Dale, dale Bola, bola mágica Finkidama No, la cagó La concha de tu madre Vení, buh Vení, vení Boing, boing Boing Dale, buh Dale, buh ¿Girala? No puede ser No puede ser No Ahí 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 No Ahí No, gordo No, la cagaste Entré en pánico Entré en pánico Entré en pánico Dale Forro Puto Dale Mono de mierda No, pero la puta madre Le hubiera hecho peso ahí Tipo una catapulta Ahí, ahí Ahí Pero no Una bola Una bola Una bola Una bola Una bola que gire Que gire Sabré A esta altura Tenés que saber Con quién Estás hablando A esta altura Tenés que saber Con quién Con quién Estás hablando Tenés que saberlo Qué tramposo Fácil Fácil porque ya lo hiciste O sea Ya hice uno similar En el día de hoy Muy cerca ¿Y ahora? Se tiene que tocar la pared Sabri Voy a ir a sacarlo Sabri Confía en la falca en cal Confío Pero Vaya Hijo de puta Vuelvo Qué objeto que tiene Confío Lo pasé todo Primario 1 Ay, primario Ahí ya está Hicimos el primario No, no Dos Hay uno que se llama infierno No voy a entrar en el infierno nunca No, no, no Hicimos Pará Hicimos el primario 1 Demo de changui Vamos haciendo esto Lentamente Hicimos el primario 1 hoy Mañana vamos a hacer el primario 2 Hoy hicimos el primario 1 Ay, se pasó muy rápido Lo vamos a ir haciendo Cuando vos tenés la cal encima Ah, bueno El IQ ¿Cuánto? Así el IQ El IQ es así ¿Qué hace? Si yo le veo el riso y los pelos 700.000 Sabri Ah, ok 700.000 IQ Cada vez suben un poco más 700.000 IQ Incuestionables Incuestionables Probable modo gel No, no, no Vamos a ir Paulativamente Vamos a ir pasando todo Porque ya me quemo el juego Aparte Quiero como hacer de cuenta Que tiene dificultad Si fuera por mí Porque es mongell Y hago pa, 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 pa Y mongell Fácil Claro Eso se escucha vacío ¿Sabes la ortogliana? Estrúpida Estrupidula ¿Sabes la ortogliana? entities